¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues hoy vamos a ver este rumor que se está corriendo mucho en Free Fire Muchos de mis usuarios, seguidores, me han estado diciendo Crack, investiganos un poco sobre este tema del niño de TikTok que maltrataron sus padres Bueno, les voy a explicar ahorita cómo va esto de este niño Pero primero que nada, quiero que se suscriban y dejen su poderosísimo like Y que me ayuden a difundir este video porque pues gasté al ratillo de mi tiempo chicos Investigando sobre este tema, ¿vale? Así que, vamos a ver esto chicos Se los voy a explicar Según la comunidad de Free Fire estamos de luto ¿Por qué? Porque hace un día, unas horas, un chavito se hizo viral Bueno, un TikTok se hizo viral ¿Por qué? Porque un usuario de Free Fire que entró aleatoriamente a una escuadra Se supone Estaba grabando una partida y de repente el otro muchacho con el que estaba jugando O sea, tenía activo el micro Es un niño, tenía activado el micro ¿Qué pasó aquí? Que se escucharon gritos, que se escuchaba que no podía respirar Ahorita les voy a enseñar ese TikTok chicos Que se escuchaba que no podía respirar y sus papás le decían Ya cállate y le decían que lo maltrataban Entonces, fue algo delicado El video es fuerte chicos, el video es fuerte Quizá muchos de ustedes ya lo vieron en TikTok Y él se llama, te fue crack123 Ok, ahorita vamos a aclarar todo esto chicos Pero según la comunidad Free Fire Muchos están diciendo que este niño murió Pero chicos, quiero informarles Que al parecer No ha muerto Pero Muchos se han estado haciéndose pasar por él ¿Por qué? Están aprovechando la fama de este crack Para ganar seguidores obviamente Ok, vamos a empezar con este tema muchachos Vamos a empezar Esta imagen la vi en Facebook Y la verdad me gustó Yo vi muchas, muchas imágenes O sea, los grupos de Facebook Están bombardeados con esta noticia del chico Dice No más maltrato Este crack se cambió el nombre Y se puso la skin de ropa que traía este chico O sea, este chico al que se escuchó que maltrataron Y de todo rollo Traía ese skin Justamente ese skin Y todos O sea, hicieron un hashtag Hashtag Pues vamos a vestirnos igual que el niño No sé, algo así O sea No más al maltrato Y que todos nos vestiéramos así Que porque Free Fire estaba de luto Porque decían que el niño había muerto Pero bueno Parte de esto Este crack se puso no al maltrato Pero bueno, este no es Este es solo alguien que subió una imagen Y el grupo está bombardeado de cosas así chicos Este es el TikTok que se llama Soy Dilmer Ahorita vamos a ir a TikTok Y vamos a ver ese video O me parece que ya lo descargué Eh, dice Free Fire Hagan esto viral Es el video que les voy a enseñar próximo chicos Que viene siendo este A ver A ver si se escucha Hace 13 días no se conectan Ok, vamos a repetirlo otra vez Quiero que le pongan mucha atención a este video muchachos Escucharon lo que decía el niño Quiero respirar Su mamá le decía Cállate, cállate Y también su papá Ya cállate, cállate O sea, como pegándoles Escuchaba como que le pegaran Después de eso Se desconectó El usuario Y ya No No volvimos a Saber de él O sea Dice que después de hace 13 días Ya no supimos nada de él Bueno, ahorita vamos a entrar a Free Fire Y vamos a checar ese ID No sabemos qué región es Yo soy región de Estados Unidos Y voy a ver si en esa región En esta región sale Pero primero Vamos a escuchar otra vez el audio Y les voy a enseñar las pruebas necesarias De otros TikToks Que yo estoy buscando Para que Que dicen Que él está bien Y que no pasa nada Ahorita lo voy a checar Quiero que chequen otra vez el video Pónganle mucha atención Tengo miedo Vale Y yo voy a dar mi opinión Mi punto de vista Vale Para que ustedes No se me digan Este es el chico Mira Te fue crack Ahorita vamos a ir a buscar su ID Pero quiero que Que vean Los siguientes TikToks Que yo busqué Ustedes se pueden meter A Con este usuario Se llama Te fue A ver Se llama Te fue crack Que tiene 60.3k De seguidores Y apenas subió un video Hace rato Y otro que se llama Te fue crack 123 Y pues no sabemos Cuál es el verdadero Chicos Tal vez Algunos están haciéndose Pasar por él Ya hay tres usuarios Que tienen ese nombre Y han subido los mismos TikToks Y se están haciendo pasar Unos cuentas falsas Chicos Uno lo subió hace dos horas Mira Vamos a checar este Este que lo subieron Bueno no se hace cuánto tiempo Pero tiene 1.7 millones Amigos Déjenme quitarle el audio No se lo puedo quitar Chale Cómo le hago Cómo le hago para quitar el audio Pero bueno Dice amigos Gracias a Dios estoy bien Eh No sé qué más diga Pero dice que está bien Y les quiero mostrar el otro Es que si no me van a dar copyright Por el video Y no quiero que me den copyright Ok Acá está este Dice Chicos Soy la prima De Vicente O te fue crack Como se llamaba en el free Si quieren Les hago un live Explicando todo lo que No entiendan Comenten las dudas Que tengan Mañana o pasado Mañana Hará un video Vicente hablando Y mostrará su cara Para los que no lo crean Ok Nosotros lo que vamos a hacer Pues es seguir a este usuario ¿No? O sea darle al botón de seguir Para ver si va a hacer ese live Y también sacarnos de dudas Esto es lo que está Ustedes lo pueden buscar Aquí están los usuarios chicos Ustedes los pueden buscar Para que lo vean Ahí está lo que dice Te fue crack Así los van a buscar Aquí póngale No sé Saquen screenshot Es que no le puedo No lo puedo aumentar Saquen screenshot O lo pueden buscar Así como te fue crack 1, 2, 3 Ahora lo que vamos a hacer Es ir a buscar ese crack El ID de ese crack A Free Fire chicos Pero mucho ojo Que yo mientras voy a estar Dando mi punto de vista Ok Miren No se lo tomen personal Muchachos Pero Muchos Muchos adolescentes Muchos niños Son chantajistas Ok Son chantajistas Por parte Los papás también Se hartan de De ver a sus hijos Jugar en el teléfono Todo el día Y de que no haga nada De que no quieran hacer La tarea De que ya no obedezcan Chicos Eso Eso frustra a los papás Y que tienen que hacer Castigarlos A veces pegarles Esa es la autoridad Que tiene que tener un papá Y bueno Los papás se cansan La verdad chicos Ahorita vamos a platicar 90 Vamos a ver el idea A ver si lo encontramos 90 80 87 Ok Vamos a buscarlo 90 80 87 A la bestia Esperen Ok 90 80 87 Permítanme A ver 90 80 87 63 8 Vale A ver 63 8 Busquemos este usuario No Este tiene que ser De otra región Tiene que ser Sudamérica Así que los que son Región Sudamérica Les voy a encargar Mucho que vayan Que vayan a buscarlo Y me digan Si si es su ID O si está todavía El ID de este crack Ahí se llama Te fue el crack Es este mira Y traía la misma ropa Vale Ese es el ID Este crack De te fue el crack Vale Bueno Yo le seguía dando Mi punto de vista Muchachos La verdad Ok Escúchenme bien No quiero que se lo tomen personal Pero me gustaría Que Free Fire Solamente fuera Para mayores de 14 O 15 años O que O que cuando tú Descargaras el juego Que Free Fire Pusiera algo Para que los papás Lo aprobaran ¿Por qué? ¿Por qué digo esto chicos? Porque muchos niños Son chantajistas Se la pasan jugando Todo el día Ya no les hacen caso Sus papás Ya no comen Por estar en el juego Ya no hacen caso Para nada Les gritan Los papás Les faltan al respeto No lo sé Muchas cosas Porque yo lo he visto En lo personal Entonces te metes Dentro de este juego Se te hace vicio Y todo te vale No quieres hacer la tarea O X cosa Y bueno ¿Qué hacen los papás? Quitarte el teléfono Castigarte No lo sé chicos En lo personal Pues esto está raro La verdad Está bastante raro Sobre el maltrato A este chaval Pero no sabemos Hasta que él diga La verdad chicos Ahí dice que lo estaba Maltratando su papá Y su mamá Que no podía respirar Pero te digo A veces algunos son Chantajistas Lloran porque quieren El teléfono de vuelta Lloran porque quieren Seguir jugando Porque sus papás Y eso era lo que hacían Los papás de antes Si tú no obedecías Crack Pues órale Una chinga Y pues adelante Te corregías Ahora No sé El tiempo La nueva generación Ha cambiado demasiado Chicos Ya no aguantan Un regaño Ya por todo Quieren demandar A los papás No crack O sea Tú tienes que obedecer A tus papás ¿Por qué? Porque ellos te dieron la vida Ellos te dan de comer Ellos te dan el estudio Obedécelos por lo menos Cuando te dicen Que hagas algo Y bueno Ya esperemos Que este crack Haga el video Y que nos aclare todo Y que a ver Si sus papás O alguien de sus papás También sale a dar la cara Pues por qué le pegó Por qué estaba haciendo eso ¿No? A lo mejor fue una confusión Lo que se escuchó Acá en el video Pero Ese es mi punto de vista Chicos La verdad Hay muchos Muchos chicos Chantajistas Que al llorar Al hacer berrinche Consiguen lo que quieren O simplemente Sienten que se mueren Si les quitan el teléfono Y dejan de jugar Free Fire Los tienen que castigar Los papás chicos Yo lo digo Porque es un juego Que se hace adictivo La verdad A mí me encanta Pero también hago Mis deberes La verdad Hago mi trabajo Subo mis videos Y ya está ahí Y un tiempo Si se me hizo muy vicio Que dejé de atender Mi trabajo Dejé de atender Mi familia Y todo Por eso les digo Yo sé Y he visto mucha gente Conozco muchas personas Muchos amigos míos Que Han dejado de De hacer sus cosas Por jugar Desatenderse Sus papás Les quitan el teléfono Durante algunos días Los castigan Y crack Es chantaje También Entonces Espero que Este crack Recapacite Y bueno Prácticamente No estamos de luto Este crack Al parecer No ha muerto Chicos Ya lo han verificado Acá Eso es lo que más Nos llena De Pues de De alegría Que no esté mal Que no haya muerto Que no le haya pasado Nada a este crack Entonces chicos Pues espero les haya gustado Este video Recuerden dejar Su poderosísimo like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que cuando yo Sube el video Les llegue notificaciones Y bueno chicos Estaremos al pendiente De que dice Te fue el crack Así que Los que son región Sudamérica Chicos Vayan a verlo Porque a mí no me salió En región Estados Unidos Así que bueno chicos Cuídense mucho Les mando un abrazo